Sí, efectivamente no ponemos en duda de que están habiendo agresiones. Lo que sí ponemos en duda es si estas agresiones llevan sustancias vehiculadas, porque para poder suministrar sustancias y que te hagan un efecto, necesitas un tiempo de inyección relativamente largo, como unos 20 segundos. Y en espacio de ocio, que la gente se está moviendo, hay poca luz, también para inyectar este tipo de sustancias necesitas cierta pericia. Entonces también vamos siguiendo mucho lo que son los resultados en otros países europeos, ya que esto es una moda que desgraciadamente ha aparecido ya en varios países. Ha aparecido hace más de un año en el Reino Unido y luego ha seguido en Bélgica, en Holanda, en Alemania, y hasta el día de hoy no se han visto sustancias implicadas en este tipo de agresión. Pero sí que es una agresión machista que al final lo que hace es intimidar a las mujeres. Muchos de estos casos han aparecido reflejados en los medios de comunicación y han alarmado un poco a la sociedad. ¿Qué papel tienen los medios para contener informaciones, más bien desinformaciones como estas? Sí, efectivamente hemos lanzado hoy una nota de prensa en Energy Control para hacer una llamada a la calma, porque al final nos estamos fijando en casos muy esporádicos que están pasando y si ponemos el foco aquí nos olvidamos de las cosas que sí que realmente son más abundantes. Hay agresiones sexuales en el ocio nocturno y principalmente vienen de ambientes conocidos y de gente que puedes conocer. Al final la imagen del desconocido que viene a ponerte algo en la bebida o hasta pincharte algo para agredirte sexualmente, si realmente estuviera pasando esto serían casos aislados. En el caso, por ejemplo, que es el único que de momento podría darse como confirmado, esa joven de Gijón que notó durante la noche un pinchazo y al día siguiente dio positivo en éxtasis. ¿Podríamos confirmar que este pinchazo sí se produjo posteriormente esa inoculación de droga? El éxtasis no es una sustancia que se utiliza en sumisión química, por lo tanto en este sentido no podríamos decir que sea un caso de sumisión química. Luego el éxtasis líquido, como habéis mencionado en el resumen, no es lo mismo que el éxtasis. El éxtasis líquido es un depresor y esta sustancia sí que puede vulnerar tu voluntad y puede bajarte tu nivel de conciencia, pero no puede inyectarse. Entonces aquí es una información que es un poco contradictoria. Bueno, entonces como resumen podemos decir efectivamente que se producen esos pinchazos, una moda que usted califica como otro tipo de violencia contra la mujer en este caso, pero que esas posibles inoculaciones de droga, como están denunciando muchas de las chicas, no se producen, no cuadran con estos casos que ya se han denunciado. Ese podría ser un poco el resumen general. El resumen es que no creemos que este tipo de agresión sea sumisión química. Entonces desde aquí una llamada a la calma de que están pasando cosas, pero al final responsabilizar a todos los agentes implicados, sea personal de barra, sea personal de seguridad, porque al final también de lo que nos gusta hablar en Energy Control es de la diferencia que hay entre la vulnerabilidad y la sumisión. Es decir, muchos hombres están aprovechando el estado de embriaguez de las mujeres. Entonces esto sería la vulnerabilidad. Es decir, que cuando tú vas bajo los efectos de una sustancia pueden agredirte. Y aquí es una responsabilidad grupal de la sociedad. Al final si una mujer ha bebido más de la cuenta un día, que esto puede pasar, pues nos cuidamos entre todas y nos aseguramos que esta mujer no se quede sola, no se vaya sola a casa. Y también el personal de barra, si ven a un hombre que se está sobrepasando con alguien, llamar la atención. Al final no es necesario esperar el pinchazo para que haya la agresión.